Es un hito, un peligroso, angustiante y violento hito en la historia criminal chilena. Nosotros concluimos que este secuestro se ideó y se planificó a mediados o principios de octubre de 2023. Cuando el empresario Rancaguino Rudo y Basu Alto fue secuestrado en noviembre pasado, todas las alertas se encendieron. Es que el tren de Aragua notificaba, sí, que comenzaba a operar bajo una nueva unidad de negocio delictivo en nuestro país. El secuestro, pero a ciudadanos comunes y corrientes. Investigarlo y vivirlo en nuestro territorio nacional, un secuestro de esta naturaleza, solamente hace reflexionar en que debemos prepararnos aún más. Reportaje Tele13 pudo acceder a la historia desconocida que se tejió esos días en una planificación criminal nunca antes vista en Chile hasta este momento. Es 3 de noviembre del 2023. Ve, la vuelta es esta, que rescate como nueve panas que va a una misión, conmigo. Dile que si mato te pongo bello, que es un trabajo de los que tú sabes, pero directo de la gerencia. Y estos mensajes, separados uno del otro por un par de segundos, comienzan a llegar a un teléfono en la región metropolitana. El secuestro de Rudy va a su alto. Hasta ese momento, un anónimo empresario rancaguino ya era un hecho. Si hay una certeza después de cinco meses que han pasado tras este violento hecho, es que acá no se improvisó nada. El fiscal de alta complejidad de la región de O'Higgins, Carlos Fuentes, nos dice que el rapto se comenzó a planear a mediados de octubre. Formando una compleja trama delictiva que incluyó roles específicos. Los que idearon el plan, los ejecutores del rapto, quienes custodirían al empresario y hasta quien extorsionaría a la familia, estaba fríamente craneado. Y como no, también ya tenían reclutado a un trabajador en la empresa de Basualto para conocer todo el sitio donde operarían. Que en el día anterior al secuestro, grababa y enviaba las últimas coordenadas a sus secuaces para que todo saliera perfecto. Hermanos, este es el portón, ¿verdad que sí? El portón. Ustedes van a entrar, si van a entrar. Esas son las cámaras que yo digo. Las que están allá, ¿verdad? Esas cámaras que están ahí en el portón. Esa. Allá donde te estoy mostrando, la capa que está ahí en azul. Allá donde se ponen los dos que son los hocicortistas. ¿Sí me entiendes? Se presionaron como los hocicortistas. Ahí. Allá un container que está ahí blanco es donde nos cambiamos nosotros. Y el amarillo ese que está ahí es donde se pone el ejecutivo. ¿Sí me entiendes? Antecedentes directos que nos llevaron a concluir que se trataba de una facción del Tren de Aragua el que ejecutó ese secuestro el 8 de noviembre del año pasado. Y como bien sabemos, el Tren de Aragua es una multinacional del crimen, con experiencia suficiente para desarrollar su oficio delictual con total perfección. Fíjese en este registro, inédito hasta ahora. Así salen vestidos este grupo de secuestradores. Lo que pareciera ser un día normal como cualquier otro, en rigor, son los primeros pasos del violento delito que cometerían en tan solo minutos. Hay un estudio grande, muy grande, que hicieron de la víctima y su familia. Sabían su domicilio, aproximadamente también el horario de salida, desde la casa, cuántos hijos tenían, en qué coligio estaban, hora de ingreso, hora de salida, el lugar donde se efectuaban las labores profesionales por parte de este empresario. Es decir, tenían un conocimiento, pero absoluto delito. El fiscal regional de O'Higgins recuerda que en la medida que conocían detalles del secuestro, se iban sorprendiendo aún más. Pronto se dieron cuenta que estaban frente a algo que no habían visto en ese momento. A raíz de eso, precisamente, es que se toman las medidas y inmediatamente en lo particular, el fiscal nacional es que me envía, precisamente, a continuación, a buscar la experiencia colombiana en Bogotá. Y allá, contado este tipo de secuestro, es uno que es bastante particular, característico y altamente profesional, digamos. Y se da, precisamente, esa característica, que es que las instrucciones en estos casos, en ese secuestro y en otros que están ocurriendo en nuestro país, están dadas del extranjero. Es que en la medida que se fue avanzando en la indagación, fue quedando el descubierto que el líder de toda esta sofisticada organización para secuestrar estaba en el extranjero, con el alias de la gerencia. Luego habrá más hallazgos que sorprenderán. Tras el rastreo que se hizo de los sujetos luego de ser detenidos, se les pudo posicionar saliendo así, de este edificio, que habitaba en ese 8 de noviembre. Un edificio ubicado en la calle Coronel Super, de Estación Central, una zona que ya es conocida como la Pequeña Caracas. Ahí abordaron tres autos marcas Suzuki, Renault y Nissan, automóviles que luego tuvieron roles vitales en el rapto. Pero antes de secuestrar al empresario había que desayunar, así como lo oye. Una boleta que encontraron en poder de los detenidos, permitió posicionarlos en este servicio centro de la comuna de San Miguel, horas antes del secuestro, para comer algo. Cerca de las 7 de la mañana, estacionado, se ve este vehículo Suzuki Expreso, que tuvo rol de vigilancia mientras se produjo el secuestro. Al interior había un sujeto. Unos 40 minutos después aparece Stenis Antida, con tres sujetos. De este automóvil donde subieron al empresario cuando fue secuestrado, baja Néstor Mojica, colombiano, quien será uno de los ejecutores del rapto. Y Leonardo Vázquez, venezolano, también violento ejecutor del delito. Ambos compran para comer, interactúan con algunos clientes hasta con sonrisa, pero nunca pierden de vista su teléfono. Mientras afuera se suma este tercer vehículo, marca Renault, con cinco sujetos en su interior, que más tarde tendrá el rol de prestar cobertura en el secuestro. Ahí se produce una pequeña conversación entre los ocupantes de estos vehículos. Y luego, todos juntos, dejan el servicio centro. La cuenta regresiva para el secuestro ya estaba andando. El grupo de al menos nueve sujetos, en tres autos, ya iba en dirección a la empresa Multifierro, de Rudo y Basualto, en Rancagua. Esta parte de la historia es nacionalmente conocida. El impacto es mayúsculo. Pero, pasado el mediodía, se produce el secuestro armado del empresario. Y como pocas veces en nuestra historia criminal contemporánea, el rapto obtiene este nivel de registros audiovisuales. Lo único que le hacían a él era pegarle con la pistola en la cabeza. Digo, muy poco viene por aquí, al mes vendrá una vez, al mes, una vez. A ver aquí, a vernos y eso. Y él estaba aquí en ese momento ayer, llegó como a las doce de mediodía. La operatividad de los secuestradores, hasta ese momento, había funcionado perfectamente. El fiscal regional de O'Higgins, en retrospectiva, recuerda las decisiones que se tomaron ese día, cómo armaron un equipo especializado junto a la policía, pero, por sobre todo, cómo sintieron la necesidad de formar lo que hoy nos describe como una suprafiscalía territorial. Los fiscales que ven este tipo de secuestro en Colombia, en otros países, solo ven esta materia. Son grupos especializados antisecuestros. Que además, por su especial vinculación, también ven otro tipo de fenómenos que también, lamentablemente, estamos viendo aparecer en Chile, que son las extorsiones. ¡Pelaje 4! ¡Pelaje 4! ¡Pelaje 4! Con el empresario ya secuestrado, hay un momento vital para el éxito de la indagación. ¡Cenco, se va dando la fuga! ¡Se va dando la fuga! Por error o descoordinación de los delincuentes, el teléfono del empresario queda al interior del Nissan Tida, en el que lo habían secuestrado. Lo que permitió geoposicionar al automóvil, y así es. Como carabineros, logró detener a los tres primeros sujetos, que armados habían protagonizado el rapto. Con los teléfonos de esos sujetos en manos de la policía, las comunicaciones de la banda quedaban expuestas. Así se supo, por ejemplo, que los sujetos enviaron una foto de Rudy Basualto, raptado al resto de la banda, para confirmar el éxito de la operación. Y así es también que se logró saber cómo se comunicaban parte de los sujetos, cuando se enteraron de la detención de los primeros tres delincuentes. Tiani, si al señor lo matan, ¿cá? No, a ese no le van a hacer nada, porque esa es la negociación de los muchachos. Se presume que la banda podría haber sumado cerca de 30 sujetos. La organización era integrada también por mujeres, y todos empujaban para que el negocio criminal de secuestrar al empresario tuviera éxito. El cautiverio del empresario se extendió por casi dos días. Lo que ellos le pedían a la señora de la víctima eran 80 millones de casos. La señora de la víctima menciona que se podría llegar a conseguir hasta 40. Y este fue, sin dudas, el momento más delicado de la operación. Los sujetos accedieron a recibir los 40 millones de pesos, pero la entrega sería como la banda lo ordenara. La esposa debía entregar sola el dinero. Para eso debía salir de la región de O'Higgins, entrar a la región metropolitana, y ahí dirigirse a General Velázquez con la Alameda. Ahora se sabe que fue acompañada de un oficial de carabineros que dijo ser familiar de ella. Ahí en esa esquina de Estación Central, la apuntaron con un láser que provenía de alguno de los edificios colindantes para marcarla, mientras la llamaban. El sujeto, que operativamente manejaba la entrega, le dijo que se fuera camino a Melipilla, sin desviarse, a una velocidad moderada. Se presume que era seguida. Y cuando cruzara el paso sobre el nivel de esa parte de la comuna de Maipú, dejara caer el bolso, lleno de 40 millones de pesos en efectivo, en los techos de la toma que se instaló ahí por años. Sí, en la misma enorme toma que hace semanas encontraron los restos del secuestrado oficial venezolano Ronald O'Higgins. A las dos horas del pago, Rudy Basualto fue liberado, sin daños aparentes y sin indicios de algún tipo de tortura. En estos cinco meses se ha logrado que siete de estos sujetos se mantengan en prisión preventiva. Se corroboró que el líder de la banda está en el extranjero, eventualmente en Venezuela o Perú, mientras hay una orden de detención pendiente. Contra el trabajador que dio las coordenadas para que se produjera el secuestro, no se sabe si está en Chile o huyó. Un tiempo en que el Ministerio Público madura la posibilidad de hacer realidad la suprafiscalía territorial, en un proyecto que podría ser presentado en abril, entendiendo que este tipo de delitos cruza todas las regiones del país. Ingresa o se produce el fenómeno de la criminalidad organizada transnacional ingresando por el norte de nuestro país, asociado a estos flujos migratorios descontrolados. Y luego empieza, pero casi de inmediato, empieza a aparecer en Santiago, vemos el fenómeno en Los Ángeles, en Bio Bio, en Puerto Montt, al mismo tiempo, y que son cometidos por sujetos que corresponden a la misma organización. O sea, ¿qué lógica tiene la territorialidad? Ninguna. En consecuencia, debe existir una policía de naturaleza superterritorial que actúe permanentemente en conjunto con fiscales superterritoriales. Un hito en el actuar del crimen organizado transnacional en Chile que golpeó a una familia e impactó al país, pero también que dejó una estela de aprendizaje para intentar evitar que historias como estas se vuelvan a repetir.